Hola amigos seguimos con mis viajes en Rusia y hoy tutor guía paisa rusa Alion Emilian que te va a mostrar las ruinas antiguas griegas donde en Crimea muchachos es increíble porque las ruinas pertenecen del siglo 5 y 6 imagínese antes de Cristo que tal y en este lugar el príncipe Vladimir llegó y perteneció a la religión ortodoxa y detrás de mi espalda tu puedes ver la primer iglesia de la religión ortodoxa en el mundo imagínese al lado de la iglesia de Vladimir aquí hay una campana de niebla eso es el nombre que fue construida en 1850 y aquí estamos nosotros entre las ruinas antiguas de Grecia siempre este lugar era como una torta para todos pueblos para la imperia Atomán para los griegos para todo el mundo siempre era el lugar perfecto para vivir estoy caminando en Quersanesos Quersanesos es el nombre griego de la ciudad antigua donde vivieron los griegos en los siglos 5 y 6 en el territorio de la ciudad antigua Quersanesos hay tres teatros y todo entre las ruinas antiguas y ya estamos aquí en el teatro principal y aquí la gente está enseñando Romeo y Julieta mira el balcón de flores es igualito como uno de Shakespeare a quien le encanta el arte yo sé que en Medellín en el teatro metropolitano hay siempre los espectáculos y conciertos bien bacanos y hoy estoy aquí tocando las ruinas antiguas y esperando a mi espectáculo de Romeo y Julieta por ahí siempre había los conciertos desde el siglo 4 antes de Cristo imagínense la historia tan grande y larga así es estoy yo la rusa paisa del siglo 21 entre las ruinas del siglo 5 antes del cristo así nos vemos tele medellín